Así se acordaron sus compañeros del club, incluso la afición rival de Aitami Machado. El joven futbolista cadete del Marítima continúa hospitalizado y monitorizado, pero ya se encuentra fuera de peligro. Tras la parada cardiorrespiratoria que sufrió, muchas personas se volcaron, tanto con él como con su familia, y el mundo del fútbol dejó los colores a un lado. Desde San Bartolomé también le llegaron mensajes cariñosos. Le deseamos mucha fuerza. ¡Ánimo Aitami! Y desde el norte, sus rivales, que a su vez son compañeros, le mandaron ánimos. El propio capitán de la Unión Departida de Anzarote y entrenador de la base tuvo palabras para él. Y esperamos poder darte un fuerte abrazo. Estoy convencido que será en nada. ¿Todo lo que ocurrirá en la bandita? ¡Vuelta a la bandita! El joven futbolista seguirá en observación, pero si nada se tuerce, pronto podrá estar de vuelta en casa, sano y salvo.